Buenas tardes. ¿Cómo están chicos, chicas? ¿Preparados para la última clase? ¿Cómo en Valdivia? Extraordinariamente también. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es algo raro? Sí. O sea, es común en estas fechas, pero es raro dentro del año completo. Sobre todo que tuvimos una primavera muy lluviosa y muy fría contemporánea. Oye, vi que varios enviaron sus tareas hartos, se estuvieron poniendo el día con las clases, así que súper bien, qué bueno para que estén preparados para la prueba. No olviden dejar sus nombres en el chat para asistencia, por favor. Y hoy vamos a hacer una clase tipo resumen. Ah, antes de empezar, estuve conversando con un colega que es mi colega máster de SQL Server, pero él, claro, trabaja la versión Windows Server. Y él, dentro de su configuración, tiene una herramienta que le permite trabajar los servicios y asignar el usuario dueño de la base de datos. Ahora que lo pienso, no lo busqué aquí, no, 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 yo por lo menos no lo tengo instalado la herramienta, que era algo así como SQL Server Service. Y mediante esa configuración, él podía cambiar, por ejemplo, el dueño de la carpeta en donde queda el backup. Entonces, claro, él respalda, deja la carpeta, el respaldo en el backup, y va sacando sin ningún problema. El tema es que tampoco tenía el problema del usuario que reportamos en la clase anterior. Dime, Pamela. ¿Pamela? 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 Pamela, ¿tienes tu mano levantada? ¿Y estás muteada? Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Ya. No, Pau, te estaba, quería consultar si la clase de hoy va a ser teórica o práctica, porque estoy con problemas con el PC, así que me conecté del tablet. Ah, ya. Mira, va a ser una clase resumen. Vamos a revisar todo lo que hemos visto en estos días. Entonces, todo lo que vayamos, si es que vamos a resolver algo en el SMS, lo vas a poder resolver después, no hay problema. Ah, ya, súper. Entonces, la idea de hoy es que vayamos viendo los contenidos, repasemos los contenidos, conversemos, sobre todo si tienen dudas, y vamos resolviendo lo que va faltando. Por eso quería hacer la aclaración sobre lo que sucedió en la última clase respecto a la creación del usuario y la creación del backup. Bueno, entonces, ahora vamos a arrancar con la clase. Un momento, un momento, un momento. Voy a compartir. Dime, Enrique. Hola, Paola. Gusto de saludarte. Bien. Ya, última clase. Oye, bueno, primero agradecer la paciencia, la voluntad para explicarnos cosas, los que somos menos cercanos al mundo de la informática. Así que eso. Con respecto a lo que tú mencionabas de los atributos, los permisos de los usuarios, si bien es cierto, entiendo que tú lo estabas haciendo como para complementarnos más, pero yo en lo personal veo que es bastante más difícil que nosotros creemos la base de datos. A lo más a nosotros nos va a tocar trabajar y consultar la base de datos. Ahora, a manera de conocimiento general, sí, estuvo súper bueno, pero la verdad es que no creo que amerite más profundidad en el tema. Sí, por eso no lo incluí dentro del resumen. Vamos a ver todo lo que es el SQL, así como funciones, consultas, pero lo del usuario lo dejé fuera, por lo mismo. Y lo otro es porque también depende de la instalación. Entonces, como no sé qué pasos específicos siguieron en la instalación, no sé si quizás hay algún atributo que yo utilicé que no utilizaron ustedes en sus instalaciones. Entonces, quizás eso también cambió. Entonces, debe ser que yo en mi configuración sí le puse algunos atributos de administrador que no tienen sus equipos. Así que por eso, eso va a quedar fuera de la clase. Así que ahora vamos a empezar. El objetivo de la clase de hoy es... Un momento. Esto de... Ahí sí. Esto de... Ahí sí. El objetivo... Ahí sí. El objetivo de la clase de hoy va a ser repasar y consolidar conceptos fundamentales de SQL Server abordados hasta el momento, ¿cierto? Durante las clases. Vamos a tomar algunos conceptos, los vamos a llevar a la práctica posiblemente en el SSMS. Sería lo ideal, pero por sobre todo ir resolviendo dudas que puedan ir surgiendo de los ejercicios que ya han visto. Entonces, como introducción, ¿cierto? Ver que... ¿Cuál es la importancia de las bases de datos? Y que juegan un papel fundamental en el almacenamiento y gestión de los datos en entornos informáticos. Proporcionan una estructura organizada para almacenar información de manera eficiente y recuperarla según sea necesario. Algunas razones claves para el uso de las bases de datos son la organización, que permite organizar los datos de manera estructurada en tablas, facilitando su acceso y comprensión. La eficiencia en la recuperación, que proporciona un mecanismo eficiente para recuperar datos específicos sin tener que examinar grandes volúmenes de información, la integridad y la consistencia, que ayuda a mantener la integridad de los datos al establecer relaciones y restricciones entre las tablas, y la seguridad, que permite controlar el acceso a los datos según sistemas de autenticación y autorización. Enrique no, los de hoy día no, van a ser solo de forma referencial. O sea, lo ideal es que si tienen dudas los dejen en el chat para que los resolvamos entre todos, pero los de hoy no es necesario que envíen los avances, porque hoy no va a haber avances. Dime, Ronald. ¿Con qué herramientas yo puedo programar el ingreso de datos o armar un formulario para poder ingresar datos o requerir datos de la base de datos? Mira, lo más común es que utilices, por ejemplo, la misma suite de Microsoft. Entonces puedes usar productos Microsoft, desde Microsoft Visual Studio Code o Microsoft Visual Studio. Entonces ahí, a través del Visual Studio, puedes programar en Sechar. Y con Sechar puedes programar conexiones y extraer datos hacia aplicaciones. Entonces ahora, por ejemplo, Visual Studio tiene diversas plantillas. Creo que puedes hacer hasta plantillas de Node. No, de React. Si es que manejas React, por ejemplo, puedes hacer formularios en React y traer información. Si no, puedes hacer formularios tipo MBC y extraer información. ¿Qué más? Esos son como los más comunes. Porque por lo mismo, como tienes la conexión y como son de los mismos productos, desde el mismo ID de Visual Studio o de Visual Studio Code, puedes conectarte a la base de datos y hacer consultas directas. La gracia de trabajar, por ejemplo, con el Visual Studio, es que trae lo que se llama el Entity Framework. Y el Entity Framework te realiza las conexiones directas hacia las tablas. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un modelo relacional. Y ese modelo relacional lo extraes hacia el Visual Studio, hacia tu entorno de programación y te arma las clases con los mismos equipos y te genera las conexiones y te genera todo el cruz. O sea, todas las instrucciones de creación, del insert, del update, del delete. Entonces está súper integrado. Yo creo que dentro de todo es como lo más fácil. Si es que quieres pasarte a un lado de programación y armar formularios. Ahí trabajar con Visual Studio y Entity Framework. Y claro, ahí tienes en Visual Studio, puedes trabajar en C-Chart, puedes trabajar en F-Chart. Y ahora que está como muy en boga el NET 6, bueno, ahora ya sale el NET 8, pero puedes trabajar en .NET con Web APIs. Entonces puedes tener, por un lado, la comunicación del servidor con tu base de datos y después del servidor el cliente. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, gracias. Yo también puedo aportar ahí, hay una herramienta hoy día que está bien de moda también, que es Power BI. Para lo que es generación de informes y KPIs. Pero también, por ejemplo, el Power BI es perteneciente al Microsoft 365. Entonces son del mismo entorno. Y yo también trabajo con una herramienta de inteligencia que es Pentaho. También ahí es súper poderoso para ver lo que es el manejo de datos. ¿Cómo se llama? Y de datos con una cantidad enorme de conexiones a distintas plataformas y herramientas. Esa no la conocía. ¿Cómo dices que se llama? Pentaho. Pentaho. Lo voy a buscar. Sí. ¿Y ese trabaja de fondo con algún lenguaje en específico? No. Ese programación a nivel de objeto de cajitas, las cajitas, tiene una diversidad enorme de cajas y con eso tú vas armando flujos. Flujos programados. Donde haces lo que hace básicamente una ETL que es extraer, transformar y cargar. Pero además, tú puedes ampliarlo porque también trae objetos ya y un montón de cuestiones más y puedes hacer programación con esa tecnología. Ah, oye, está interesante. Lo voy a revisar. A ver, tengo un mensaje. Recuerden, los que han ingresado, los últimos que han ingresado, dejar su nombre en el chat, por favor. Cuando hablamos de la gestión eficiente de los datos, estamos hablando de un aspecto crucial para garantizar el rendimiento óptimo del sistema y de las aplicaciones. Entonces, dentro de los aspectos importantes que revisamos estaban los índices. Es importante utilizar índices para acelerar las búsquedas y las recuperaciones de datos. Otro aspecto era la normalización. ¿Cierto? Y el aplicar las técnicas de normalización para reducir las redundancias y mejorar las consistencias de la base de datos. La optimización de consultas. Y eso significa escribir consultas de manera eficiente y utilizar técnicas como los JOIN adecuadamente. Y también las subconsultas, ¿cierto? Y el respaldo y recuperación en la cual debemos implementar estrategias de copias de seguridad y restauración para garantizar la disponibilidad de la base de datos en caso de fallas. Otra cosa que me había olvidado mencionar recién y ahora me acordé con esto del respaldo y recuperación cuando me parece mucho que fue Enrique que en la clase anterior preguntó qué pasaba si se borraba las bases de datos. Completa. No recuerdo si fue... Creo que fue Enrique. Entonces, lo que uno tiene que hacer... Y tienes un respaldo del contenido de tu base de datos, de los objetos. Entonces, tú lo que haces... Creas una base de datos vacía. Puede tener cualquier nombre. Y a ese le haces la restauración de tu archivo de base de datos. Ahora, van a tener... Las bases de datos van a tener diferentes nombres. Entonces, dentro de las opciones de la restauración, tienen que poner la opción de Replace. Y eso va a hacer que se reemplace la base de datos con el nuevo nombre. Replace el nombre... O sea, se actualicen incluso los nombres de la base de datos. Y después hay que hacerle una opción de... Estaba el Replace y el... Una opción que permite actualizar los objetos automáticamente. Que está dentro de las opciones del IDE que no recuerdo el nombre exactamente. Entonces, eso va a hacer que al restaurar la base de datos, aunque sea en otra base de datos que tenga otro nombre, va a restaurar los objetos, va a actualizar las referencias y va a levantar los datos. Va a actualizar todo y va a dejarnos con una copia fresca de la base de datos. Entonces, eso se puede hacer. Aunque pierdas la base de datos completa, lo importante es no perder el backup. Entonces, a ver. Vamos a retroceder un poquito. Aquí, por ejemplo, sobre la gestión eficiente de los datos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran exponer, por ejemplo, sobre su experiencia al haber trabajado con la base de datos? Porque, por un lado, la de Norwin, llegamos y cargamos los datos, pero, por ejemplo, la de películas donde tuvimos que generar una normalización y armar la estructura completa. Me gustó más la segunda parte con la normalización, porque como en Norwin no tenía idea qué era qué, andaba muy perdido. Es que ahí, claro, en la segunda parte tenías más conocimiento del modelo. Entonces, como tienes mayor conocimiento del modelo y de cómo se gestó, es más fácil seguirle después el ritmo a las consultas. Tienes una visión más amplia de tus datos en general, del entorno en general. Claro, el Norwin, como fue una base de datos que llegamos y cargamos para hacer consultas más rápido, uno se perdía dentro de dónde se encuentran cada uno de los modelos, o sea, cada uno de los datos. Como me decía una profesora, una cosa es el dato, pero otra es la información. Entonces, claro, cuando tienes una visión del dato más completa y de su entorno y de lo que significa, ahí puedes extraer información. De Norwin extraíamos datos, del entorno de película ya podíamos extraer información. Sí, lo que rescato también de eso, Paula, es que uno siempre tiene la idea de que cuando crea una base de datos y crea las tablas y las relaciones y todo el tema, es que todo se tiene que empezar a llenar a través de la digitación de datos y todo ese tipo de cosas. Aquí lo bueno es que se dio una visión de que no necesariamente tiene que ser tan lento como eso, sino que tú puedes a través de otras bases de datos, a través de esa normalización que tú nos explicaste ahí, llenar más rápidamente información. Sí, es que además como están, bueno, hay que aprovechar las herramientas, no solo, o sea, en este momento puedes encontrar herramientas para todo y aprovechar estas herramientas de generación de datos es súper importante y es enriquecedor por lo mismo porque no tienes que estar llenando tus tablas uno a uno, imagínate, tienes un modelo de siete tablas, a ver, eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tablas, entonces estar ingresándole datos uno a uno es largo, es un proceso largo, claro, puedes agarrar mucha expertise en lo que es ingresar datos, pero después para el objeto de la clase, cuando tú después quieres hacer consultas y extraer volúmenes que sean significativos, estar ingresando uno a uno es que digas, entonces aprovechar las herramientas que existen para poder hacer estos llenados de volúmenes más o menos significativos es interesante, entonces además, claro, aprendes a hacer ingresos, pero a raíz de consultas, no de registros, a través de esta otra base de datos de prueba, entonces también aprendes a hacer estos ingresos, aprendes a hacer estas actualizaciones, pero a raíz de consultas, siguiendo con el modelo relacional, ¿qué es el modelo relacional? ¿cierto? Aprendimos que el modelo relacional es un enfoque para organizar y estructurar los datos en forma de tablas, entonces, ¿qué era una tabla? Las tablas representan entidades, como los clientes, como los productos, como los empleados, como las películas, y cada una de estas tablas, cada una de estas entidades tiene registros que son filas en una tabla, ¿cierto? O sea, si nosotros lo podemos imaginar como esta gran hoja Excel, cada registro es una fila y esta fila contiene una información específica de una entidad, entonces, tenemos dentro del modelo entidad-relación, tenemos nuestras tablas que son las entidades, tenemos los registros que son filas específicas de esta entidad, y tenemos los campos que son las columnas que representan los atributos de esta entidad, entonces, cada atributo es una característica de nuestro, de nuestra entidad, entonces, ¿cómo podemos administrar toda esta información de forma óptima a través de las claves primarias, que son los identificadores únicos para cada registro? Ahora, que sea un identificador único no significa tampoco que sea un identificador estándar, lo importante es que sea único, entonces, yo puedo definir dentro de mi modelo un identificador único de un tipo que lo que necesita es que sea consistente dentro del modelo, entonces, si yo tengo, por ejemplo, que mi película es un entero, eso significa que todas las partes donde yo voy a referenciar esa película tiene que ser un ID de tipo entero, yo no puedo decir mi ID de película es entero en esta tabla, pero en esta otra tabla el ID de película va a ser un tipo cadena, ¿cierto? Además que cuando yo ponga las relaciones, ¿cierto? que son los vínculos entre estas entidades a través de las claves foráneas, eso de inmediatamente me va a arrojar un error de inconsistencia, entonces dentro del modelo entidad-relación las relaciones también son súper importantes para mantener la integridad de este modelo. Entonces, lo mismo, así, viéndolo desde el punto de vista de las tablas de película, no sé si alguno tuvo problemas para poder visualizar estos conceptos o quiere hacer alguna observación también. Sí, vamos a seguir entonces con la importancia de la normalización. Entonces, como ya vimos cuando estudiamos el concepto de la normalización en donde tenemos este conjunto de datos y queríamos generar a partir de este conjunto de datos nuestro modelo de entidad-relación, teníamos que ver las formas de normalizar, ¿cierto? Nosotros por técnica llegamos hasta la tercera forma normal. Entonces, ¿qué nos permite la normalización? Una organización nos permite organizar la información para reducir las redundancias y mejorar la integridad. Y esto se realiza a través de las formas normales. Entonces, ¿qué obtenemos? En primer lugar, la eliminación de las redundancias, que es la repetición innecesaria de datos. Y esto nos reduce el riesgo de inconsistencias. Y por lo mismo, mejora la consistencia al dividir las tablas correctamente. Y nos permite, a través de la flexibilidad, facilitar la expansión y modificación de la base de datos sin afectar negativamente la estructura existente. ¿Y eso por qué? Tenemos nuestra base de datos y lo primero que vemos empezamos, la primera forma a eliminar los conjuntos de datos. Entonces, empezamos a eliminar los conjuntos de datos que están dentro de nuestros atributos, después eliminamos las redundancias dentro del conjunto de datos completo y después eliminamos la transitividad. Y esto nos permite desplegar un modelo que es consistente y que nos permite que tiene ¿cómo se llama esto? ¡Oh! Ese me fue el nombre. Perdón, perdón. Nos permite desplegar un modelo cuya información es íntegra. O sea, no tenemos ninguna repetición dentro de todos nuestros datos. Y además de eso, nos permite por la propiedad por la importancia de la flexibilidad expandir nuestro modelo. Entonces, teniendo muy en claro dónde están todas nuestras características y viendo también que todos nuestros atributos son únicos, nosotros podemos ir después ampliando con nuevas capas este mismo modelo. Por ejemplo, sobre la normalización. ¿Qué les llamó la atención de cuando trabajamos con la base de datos de películas? Porque la de Norman, por ejemplo, no la normalizamos nosotros. ¿O qué les llamó por el otro lado? ¿Qué les llamó la atención del tipo de normalización de la base de datos de normas? ¿Qué les llamó aquí estoy abriendo la base de datos de Norman? A ver si podemos revisar. Hay un comentario a mí me llamó la atención como en su momento lo la relación sobre sí mismo que la encontré súper interesante. Una relación de una tabla sobre sí misma. Sobre sí misma. Sí, y la encontré lógica de acuerdo a lo que tú me explicaste y muy interesante también. Es muy buena saber qué se pone en serio. Sí, es que además piensa que si tuvieras que llevar el registro de qué persona depende de quién, si no pudieras hacer esta referencia implica que deberías tener otra tabla que te maneje esta referencia. entonces con esto te estás evitando esa otra tabla porque además si tienes una tabla donde quieres llevar la referencia de los datos de la persona de quién depende de quién significa que esta tabla además deberías tenerla replicada. ¿Ya? Entonces mientras sea mientras esta información sea consistente o sea, si revisas la referencia donde aquí dice que la tabla depende de sí mismo ¿cierto? y eso implica que este empleado o sea, todos los ID que estén dentro del atributo reports2 tienen que estar dentro de la tabla de empleados. Entonces mientras se cumpla eso eso significa que los datos mantienen la integridad de los datos. Entonces si tienes dentro de los empleados una numeración del 1 al 5 supongamos que tienes 5 empleados y están todos con el ID del 1 al 5 si dentro del atributo report2 tú pones un 6 te va a dar error porque no existe dentro de la misma tabla. Entonces eso por ejemplo es parte de la normalización que te permite manejar la integridad. Entonces acá por ejemplo no tenemos como en en nuestro modelo a ver dónde está órdenes clientes ahí está esto depende entre las nuestra tabla central es órdenes no tenemos o si tenemos si tenemos acá tenemos este verdad acá esto de acá donde tenemos las órdenes que se relacionan con los clientes después después de los clientes se relacionan con esta que es de demografía ¿cierto? esta relación vendría a ser similar no de hecho es la misma el mismo tipo de relación al de actores y películas en donde nosotros tenemos un cliente ¿cierto? y queremos llevar la ubicación de ese cliente no sé si se logra ver aquí los atributos creo que es muy chiquitito voy a ampliar acá ahí sí ¿cierto? tenemos los clientes y queremos llevar el registro de su lugar este de acá no sé si le puedo hacer directo o no un costumbre de Google de Facebook ¿cierto? ¿cierto? acá por ejemplo claro el Customer Demographic debería tener el lugar donde se encuentra físicamente este cliente este cliente la tabla está vacía entonces eso implica que esta esta tabla también va a estar vacía pero aún así nuestro modelo sigue siendo un asistente las dos están vacías pero si yo junto el Customer con con las órdenes tengo registros ¿cierto? porque tengo clientes asociados a las órdenes y esto de aquí esta referencia de acá va a dar a Customer ID y Customer ID vaya Customer ID y Customer ID si yo empezara a llenar datos de Customer Demographics o sea empezar a registrar por ejemplo la ubicación podría llevar el registro de qué ubicación corresponde a qué cliente ahora hay datos de aquí que quizás no deberían estar en la tabla de la tabla cliente sino que ser parte de de este de esta referencia de Demographics como por ejemplo el país el país el código postal la región la ciudad estos datos que son los de ubicación del cliente deberían estar en esta sección de acá por qué a ver por qué piensan por qué creen que debería ser así y por qué no están allí y están acá dos tours por ejemplo si yo busco acá eh eh región mmm tengo todas estas regiones voy a contar cuántas veces está cada región si se fijan acá yo tengo regiones repetidas ¿ya? por ejemplo claro el nulo es porque no hay información pero eh CA la región CA no la región BC está dos veces y acá hay otras regiones SP que está seis veces tres RJ entonces como ya tengo datos repetidos dentro de la misma tabla yo debería dejarlas dentro de normalizarlos ¿cierto? y sacarlos por ejemplo si fijan tengo varios países repetidos entonces eso implica que bajo la segunda forma normal yo debería sacar el país dentro de de mi modelo acá este país y debería estar fuera como una una tabla extra que debería tener 21 filas entonces ¿qué pasaría ahí? si yo saco la tabla esto como una tabla aparte una tabla país podría tener país y después dentro de país la región podría tener incluso otra tabla que sea región entonces por ejemplo ahí tendría a Brasil con SP y por ahí está Brasil con RJ me parece entonces entonces ahí ya tengo otra tabla por un lado país región que depende de país a diferencia de México perdón México ciudad quizás incluso podría llevar al registro de ciudad si es que no está si es que queremos irnos así como a tal detalle de llevar la ciudad en ciudad por ejemplo aquí tenemos ciudades repetidas Buenos Aires Lisboa Londres Madrid México entonces estas ciudades también podríamos sacarlas aunque la mayoría ya es solo una entonces quizás no vale tanto la pena sacar la ciudad pero sí sacar el país pero eso no sirve la normalización eso por el lado de los clientes podríamos incluso hacer lo mismo a través de las órdenes ¿cierto? como tenemos lo mismo ciudad chip country este chip country si tenemos una tabla país podríamos en donde vamos a referenciar los clientes también podríamos referenciar las órdenes a esta misma tabla país y ahí por ejemplo tenemos el código postal aquí también tenemos el código postal pero el código postal depende mucho de la región y el país entonces puede ser que no sea tanta las repeticiones como en el caso de la ciudad pero sí por ejemplo country debería estar fuera podríamos normalizarlo y sacarlo del modelo sobre el capítulo de la consulta de datos aprovechando que estábamos ahí en el en el SSMS la sintaxis básica que ya fue la que conocimos en SQL se realiza principalmente a través de la cláusula CL y tenemos un listado de columnas separadas por comas ¿cierto? tenemos el nombre de la tabla tenemos una condición o un conjunto de condiciones y después un conjunto de otros atributos como de ordenamiento o agrupación entonces recuerdo que en en el chat me parece mucho de whatsapp si mal lo recuerdo fue Pamela quien vio una imagen donde le daba rol una consulta y era porque claro tenía el listado de las columnas pero al último listado donde tenía el asterisco le faltaba la coma no recuerdo si fue Pamela pero ojo siempre los atributos van separados por comas todas las columnas y toda la información va separada por comas entonces si les da error y ustedes ven que les está reclamando porque hay un error antes de la sentencia from es porque tienen un error en la definición de sus columnas para filtrar datos utilizamos la cláusula where que bueno ya lo hemos visto aquí en nuestro en nuestro aquí estamos filtrando a través de la cláusula where eso nos permite hacer un filtrado de datos que tenemos región sp y rj para ordenar las sentencias ocupamos el order by y eso nos permite ordenar los resultados entonces aquí yo podría decir order by y nos ordena de formato alfabético qué más podemos hacer a través de las funciones de texto podemos manipular como ya decíamos el texto usando las funciones como el concat o el substring podemos concatenar de diferentes formas las cadenas yo podría decir concat a ver dime ronald con concat entonces yo podría obtener la salida de mi base de datos de películas para por ejemplo los actores para que me muestran en una sola línea los cuatro actores sí o por ejemplo si quieres escribir así como dentro de tu película que te aparezca un nombre seguido de algún carácter o de algún título o de algo un texto fijo o sea constante como en este caso que yo puse aquí un un guión puedes unir aquí estoy uniendo dos columnas puedo unir columnas de texto de diferentes tablas también mientras sea texto aquí por ejemplo city otro guión y le puedo poner región y te hace una sola salida con el texto de resultados dentro de los operadores lógicos y comparativos vimos el and el or y el not que se usan para combinar condiciones entonces aquí por ejemplo yo puedo decir que sean todos dos de brasil ¿cierto? y puedo decir que i región sea sp entonces aquí estoy agregando una nueva condición y eso implica que se tienen que cumplir las dos condiciones con el i puede ser con el or o con el y con el not le digo not región región igual sp me voy a tirar los de río de janeiro que vendría a ser lo mismo que si pusiera región diferente a sp ¿ya? aquí esto está en un formato ¿cómo se llama? directo y el not es el inverso me trae los mismos resultados pero el sentido de la condición cambia ¿qué más podemos hacer? o ¿qué más vimos? las consultas con múltiples tablas ¿cierto? a través de los join para combinar datos de varias tablas entonces acá nosotros podíamos ver que la tabla orden es la parte central de nuestro modelo podíamos unir con diferentes tablas ¿cierto? pero esto si yo lo dejo sin sin las referencias me va a entregar el producto multiplicativo de las dos lo que era el cross join y me va a generar por cada una de las órdenes le va a agregar va a aparecer todos los clientes repetidos entonces yo aquí le voy a agregar la referencia que es a través del customer ID orders orders punto customer ID customers punto customer ID entonces acá yo tengo las órdenes y la información asociada de su cliente todas estas órdenes van al mismo cliente ahora hay unas consultas que me parece que yo las nombré pero no las definí que son las consultas condicionales que es cuando ocupamos el case hay una sentencia que se llama select case select case y el select case yo la puedo ocupar dentro de estas mismas condiciones o sea perdón dentro de estas mismas consultas entonces ¿cómo se ocupa? por ejemplo yo quiero que dada una condición me entregue un resultado según la condición supongamos que yo tengo esto y quiero que según las dimensiones me aparezca un concepto que diga si es liviano o es pesado ¿ya? pero no quiero hacer dos consultas una para los cuyas dimensiones sean no sé menores a 100 donde yo diga que le agrego el atributo liviano y eso unirlo a otra que sea mayor a 100 cuyo atributo sea pesado por ejemplo voy a ocupar solamente la de órdenes voy a hacer esto tengo los órdenes y voy a decir donde freight es menor a 100 ¿cierto? y voy a hacer otra donde es mayor o igual a 100 mayor o igual a 100 ¿se dan cuenta que estoy dividiendo mi conjunto de datos en dos justo en el valor 100 entonces acá tengo los menores a 100 y acá tengo los mayores a 100 y yo quiero que esto de aquí me salga con una etiqueta que diga liviano y esta de acá me salga con una etiqueta que diga pesado y yo lo voy a unir o sea perdón y lo ejecuto y aquí me dice liviano pesado yo voy a hacer ¿cierto? unir mis dos sentencias y me entrega los mismos 828 registros pero los que tienen un valor menor a 100 me va a decir liviano y los mayores a 100 va a decir pesado ahora esta es una forma de hacerlo otra forma es que yo haga lo siguiente voy a decirle select case en el caso de frey frey select frey no select case frey bueno o sea cuando cuando mi peso sea menor a 100 en liviano el pesado le voy a poner el nombre de mi columna cómo va a salir peso no aquí está y son las mismas 828 consultas este también es un tipo de de consultas pero es de lo que se llama consulta condicional yo estoy agregando una condición dentro de las cláusulas del select entonces mi condición se convierte en un nuevo atributo dime Ronald cuántos vuel puedo agregar todos los que quieras todos los que quieras lo único importante es que sean todos consistentes entonces cómo se llama esto la condición va aquí cierto y tiene que ser una condición que te permita salir que te entregue de resultado un booleano verdadero falso entonces eso perdón esta es una condición condicional perdón consulta condicional y la otra que estuvimos utilizando harto eran las consultas de ventanas que ese es el nombre que recibe por ejemplo el row count supongamos que necesitábamos agregar aquí el número y nosotros decíamos row count row number vamos a decirle que lo haga sobre el border id border find border id y esto me va a entregar un número esto se llama condición de ventana ¿por qué? porque es el resultado de el número de las filas que se traspasa como un atributo de salida de mi consulta ahora dentro de las consultas de ventana las más utilizadas son el row number y hay otro que se llama rank con el que obtienes como lo que se le dice un ranking ¿y qué es lo que hace el ranking sobre esta misma condición? aquí me va a entregar siempre va a ser el mismo a ver sobre costum id cost costum acá acá por ejemplo esto lo que hace si se fijan acá ya no es un número correlativo lo que hace es poner un número correlativo sobre el ordenamiento que estoy poniendo que en este caso es customer id y están ordenados y a todos los que son iguales les pone el mismo número entonces todos estos que son alf key son todos el número uno pero el siguiente que cambia es anater pero el anater no va a ser el 2 sino que va a ser el que le corresponde a su orden entonces este es 1 2 3 4 5 6 y este le corresponde al 7 pero todos los que son iguales a él van a llevar todos el mismo número o sea todos estos van a ser 7 y pues antón en el orden ¿cierto? en el orden numérico antón es el 11 entonces de aquí para abajo todos los antón son 11 dime Juan una consulta relacionada con el correlativo que se le puede dar a los a los registros el correlativo ascendente eso yo he visto que lo usan también cuando una tabla no les crearon una clave por ejemplo y nosotros lo hicimos también en el ejercicio se le creó esta columna ¿verdad? con un correlativo ascendente pero se creó por consulta o sea por query ¿cómo y si yo adiciono un registro manualmente ¿cómo toma automáticamente el siguiente correlativo? ¿cómo sabe que tiene que tomar el siguiente correlativo? no en el caso por ejemplo en que nosotros nosotros hicimos las consultas de forma manual ¿cierto? y le agregamos nosotros el correlativo entonces un nuevo registro nosotros tenemos que agregar nosotros manualmente tenemos que ponerle ese nuevo correlativo y hay una forma de que tú configures la creación de la tabla con un aquí de correlativo ascendente que por cada registro que se adicione se le sume uno al último sí hay una propiedad que se llama identity cuando tú creas la tabla le dices que el valor por defecto va a ser un valor identidad que va que va a empezar desde el dígito uno con un intervalo de uno generalmente ese es como el común entonces tú defines la tabla id dices integer identity 1,1 entre paréntesis y eso va a hacer que cada vez que tú insertes un valor al registro el id lo ponga automáticamente de hecho tú no deberías ponerlo dentro de las sentencias de ingreso te va a dar error porque tienes un valor por defecto entonces te va a dar error el tema es con el identity que tienes que ser súper cuidadoso cuando elimina el registro de esa tabla porque suponte que tienes el registro del 1 al 10 y el 10 lo eliminas y vuelves a ingresar otro registro ese registro no va a ingresar como el 11 va a ingresar como el 12 y ahí ya vas a tener del 1 al 10 después el 12 entonces ojo ahí porque de repente puede ser que quieras borrar un registro y después lo quieres volver a ingresar y es el mismo registro o sea son los mismos datos pero te va a quedar con un ID diferente ya perfecto super ahora es súper cómodo de usar pero hay que tener esas consideraciones ¿qué hora es? son las 8 3 ¿les parece que paremos un momento y sigamos nos tomemos unos 10 minutos de break bueno 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 entonces nos vemos en minutos más y los que faltan por ejemplo por ejemplo por favor pongan su nombre en el chat para la asistencia ok como sabes cuál es la de la izquierda cuál es la de la derecha y ahora me estoy dando cuenta que la estupidez mía era no entender que la sentencia era la que la escritura estaba la que nombraste a la izquierda y la que está a la derecha así de simple así que en ese sentido todavía estaba complicado con entender eso de la izquierda y la derecha y ahora le puse un poco más de atención y era era simplemente la que estaba escrita a la izquierda y la que estaba escrita a la derecha sí pero a veces es difícil es difícil de diferenciarlo sobre todo cuando estás manejando las dos en la cual tus dos tablas tienen datos es súper fácil confundirse en este caso justo esta tabla a propósito que era vacía para que viera la diferencia entre cuál era la tabla maestra porque si la tabla por ejemplo la tabla customer customer demo hubiese tenido datos quizás no se habría notado tanto ¿por qué? porque el customer customer demo si te fijas acá en nuestro modelo es una tabla que es una referencia de transitividad acá está de transitividad si hubiese tomado si esta tabla hubiese tenido datos junto con esta lo más seguro es que todos los datos de aquí habrían estado en esta tabla por esta referencia lo que a mí se me generaba es que por ejemplo una podría estar a la derecha o a la izquierda en el diagrama da lo mismo pero yo decía o sea tiene que estar en el diagrama puesta a la derecha mira la red por eso me siento medio tonto de repente con con la con las dudas que se me generaban y ahora me voy aclarando entonces lo que está escrito es la red es el de la izquierda y esa es la tabla que manda pero está súper bien por ejemplo que ahora ya te hayas dado cuenta de ese detalle súper importante entonces ahora por ejemplo tú también aquí puedes tener resultados de otras consultas no solo tablas y eso es lo que vamos a ver a continuación buena ¿cierto? ya recordamos un poco lo que era cómo funcionaban los joints y ahora tenemos las subconsultas un recordatorio sobre las subconsultas una subconsulta es una consulta en SQL anidada dentro de una consulta principal y estas subconsultas se utilizan para realizar operaciones más complejas realizar comparaciones o filtrar resultados basándose en el resultado de otra consulta entonces vamos a revisar algunos conceptos de las subconsultas como por ejemplo las subconsultas escalares ¿cuál es una subconsulta escalar? es una subconsulta que retorna un solo valor vamos a volver al ejemplo de solo customers entonces una subconsulta escalar por ejemplo sería el más esta me equivoqué ¿cómo se escribía? ah verdad dice esta es una subconsulta escalar devuelve un solo valor y este valor se puede utilizar en cualquier lugar donde se espera un solo valor como en una cláusula select un where o un having ¿bien? entonces yo podría decir que quiero ah ah el promedio este es el promedio de todas de las dimensiones de todas las órdenes entonces yo puedo decir que me traiga todas las consultas de la tabla órdenes en donde mis dimensiones sean mayores a mi promedio de las dimensiones entonces ¿cómo puedo saber yo esto? en primer lugar como es una consulta subconsulta escalar yo la puedo ejecutar de forma independiente y me va a entregar un resultado que es ese valor 38,78 si ejecuto mi condición completa voy a ver que todas las dimensiones son mayores de 38,38 creo que era entonces acá esta es una consulta pero yo la estoy usando dentro de esta condición por lo tanto se vuelve una subconsulta y como es una subconsulta que entrega un solo valor es una subconsulta escalar luego tenemos las subconsultas correlacionadas que a diferencia de una subconsulta escalar las subconsultas correlacionadas están vinculadas a la consulta principal mediante una referencia a la tabla principal cada fila procesada por la consulta principal puede afectar el resultado de la subconsulta entonces supongamos que yo acá tengo mi promedio de las órdenes pero yo quiero que sea el promedio de las órdenes según el customer ID entonces le voy a decir que me muestre los promedios cuyas dimensiones son mayores al promedio lo demás le voy a agregar acá tengo mi tabla de órdenes acá tengo mi tabla de órdenes como estoy usando la misma tabla tanto para mi consulta principal como para mi consulta correlacionada yo estoy obligada a usar alias entonces a este le voy a poner órdenes 1 y a este le voy a poner órdenes 2 entonces este frey yo le tengo que decir a quien corresponde a ord 1 y este frey corresponde a ord 2 donde además ordenes 1. ord 1. ord id es igual a 2. ord id se fijan se fijan que aquí yo estoy filtrando mi conjunto de datos del cual voy a obtener mi promedio pero lo voy a filtrar a través de esta igualdad en donde mi conjunto de datos sea igual a s y a s esto me quedo me quedo esto me quedo no esto me quedo mal ordr id 1 ordr id 2 a ver ah perdón porque no era el orden era el post ahí sí ahí sí por qué bueno por qué no era por el order id y si es por el costum porque el order id es único entonces yo estaría sacando un promedio de un valor único y además estoy buscando las dimensiones que sean mayores para ese promedio entonces si del 10.692 el freight es 61.2 y es único mi promedio va a ser 61.2 y después yo estoy filtrando que me busque las dimensiones que sean mayores a 61.2 pero de este order id o sea nunca me va a dar ningún resultado porque estaría buscando una order id con este mismo número cuya dimensión sea mayor a este promedio y el order id es único entonces filtré por el customer id o sea estoy buscando a través de este resultado entonces ¿cómo voy a verificar esto? aquí por ejemplo me trae tres filas yo no puedo hacer como en el caso anterior seleccionar aquí y ejecutar porque como está correlacionada con mi tabla anterior esta condición no existe el order id 1 no existe dentro de esta subconsulta lo que puedo hacer para verificar voy a traer ciertos los del primer valor alfa entonces voy a revisar qué datos tiene alfa tiene seis valores entonces voy a ver cuál es el promedio de estos seis valores 37,5966 si yo ahora hago una subconsulta en donde solamente me traiga los valores para alfa vamos a tener este mismo resultado con estas tres filas ahí está los tres valores ahora esto de acá acá si se fijan obtuve el promedio de las dimensiones de las órdenes en donde el customer id es alf key y me da me dio 37,5966 entonces ahora estoy haciendo mi consulta principal en donde estoy obteniendo las dimensiones mayores de promedio en donde el customer id es igual a alf key y estoy obteniendo estos tres registros si se fijan acá tengo el customer id y este es el mismo customer id o sea tanto en mi consulta principal como en mi consulta secundaria estoy referenciando el mismo customer id si yo esto quisiera realizarlo para todos los customer id no puedo estar escribiendo esta consulta uno a uno por cada uno de los customer id y haciendo una unión ¿cómo se hace eso? a través de esta subconsulta entonces acá tengo el promedio pero además aquí le estoy dando la condición de igualdad entre mi condición de mi subconsulta y el de mi tabla primaria y con esto esta consulta se realiza para toda la tabla ¿alguna duda con esta sentencia? sobre los operadores de comparación sobre los operadores de comparación aquí tenemos los siguientes los siguientes comparadores tenemos el in el in el al ¿cierto? el igual el mayor y el menor entonces si ustedes se fijan acá yo ocupé el mayor voy a ocupar el menor me va a cambiar la condición y me va a traer todos los que tienen órdenes menores al promedio de la subconsulta pero además tenemos una subconsulta que es la consulta in lo que busca es traerme es buscar una referencia respecto a un conjunto de datos entonces supongamos que yo quiero buscar esto mismo vamos a implementar esta misma consulta entonces tenemos este ver vamos a agregarle un ant y vamos a decir chip vía queremos que el chip vía sea uno o dos ¿qué va a ser eso? me va a buscar aquí dentro del chip vía y va a buscarme los que coinciden con el uno o los que coinciden con el dos me va a excluir por ejemplo todos los que tienen chip vía tres si se fijan aquí no vamos a encontrar ningún chip vía tres ¿por qué? porque está fuera del conjunto que yo establecí para el in ahora esto de acá esto también puede ser una subconsulta que yo estoy poniendo un conjunto de datos pero también puede ser una consulta que me retorne un conjunto de datos por ejemplo vamos a revisar dentro de las mismas órdenes buscar los chip name donde va a empezar con W acá por ejemplo tengo todos los chip name que empiezan con W entonces ahora le voy a decir que en vez del chip vía 1,2 si yo reviso acá mismo vamos a hacer solo como un ejemplo aquí me va a traer todos los me va a hacer el cálculo cierto del promedio de todos los customer ID que cumplen con esta condición pero es que este chip name no vamos a hacer orders achievers aunque hay achievers Gracias. Ya. Supongamos que queremos obtener todas las órdenes que tienen unas dimensiones mayores o iguales a un promedio, a su promedio, pero además donde las órdenes incluyen la orden 41. O sea, perdón, el product ID 41, que son de estas 47 órdenes. Aquí tengo estas 47 órdenes, entonces le voy a decir que... Order ID esté dentro de las órdenes que tienen el producto 41. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si se fijan, mi consulta ahora se restringió a 15 valores, en vez de esta original que tiene 303. ¿Por qué? Porque acá... Yo estoy buscando los detalles. Las órdenes cuyos detalles tienen el producto 41. Y son estas 47 órdenes. Entonces, ahora yo estoy restringiendo toda mi consulta a esas 47 órdenes. Entonces, esas 47 órdenes me entregan como resultado 15. Voy a ordenar... Ah, están por Costumer ID. Me está trayendo aquí sus promedios. El... Esto implica... Ah, pero le pongo mayor igual. Si le pongo mayor, me voy a traer 15. Porque seguramente hay unas que están solo una vez. Me entregan las que están una vez. El... Si se fijan, este Order ID también tiene que estar ahí. No es que tenga que estar, sino que el valor... Y yo estoy retornando en este conjunto de... En esta subconsulta. ¿Cierto? Es por la cual yo voy a filtrar este conjunto con el IN. Entonces, este Order ID tiene que estar... Tiene que estar incluido... En esta salida. Ahora, esta salida... Aquí está... La estoy usando como una subconsulta... También del... De tipo escalar. Pero yo también le podría dar... Una correlación con mi tabla de órdenes 1. La diferencia, por ejemplo, en el ANI y en el AL... Es que este atributo con el ANI lo va a buscar dentro de toda una subconsulta. Implica que tiene que estar... Que tiene que coincidir con alguno de los valores. Y el AL tiene que coincidir con todos los valores. De ahí vamos a buscar un ejemplo para el ANI y el AL. Yo, de los que más ocupo, es el IN. Es como mi... Dentro de mis operadores es el más utilizado. Ahora, una subconsulta no correlacionada se ejecuta una vez y devuelve un resultado único para la consulta principal. En cambio, una subconsulta correlacionada se ejecuta por cada fila... ¿Viste? Por cada fila de la consulta principal. Las subconsultas también se pueden utilizar en la cláusula FROM para generar conjuntos de datos temporales que se pueden unir a una consulta principal. Entonces, yo podría ocupar, por ejemplo, esta de acá con un JOIN. Vamos a cambiar esta consulta. Yo puedo decir SELECT FROM ORDER DETAILS. JOIN y lo voy a unir con... Este es un consulta de acá. Ah, no, pero este es ORDER DETAILS. Para este JOIN, yo le tengo que dar un ALIAS. Sí o sí, para poder referenciarlo dentro de mi... Dentro de mi JOIN. ORDER DETAILS. ORDER DETAILS. ORDER DETAILS. ORDER DETAILS. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un JOIN entre mi tabla órdenes y mi resultado de mi subconsulta. Entonces, este resultado de esta subconsulta me va a traer los 47, pero estos 47 yo los estoy uniendo a mi tabla de órdenes. Entonces, estoy trayendo todas las órdenes que son el resultado de este ORDER DETAILS. Entonces, me está trayendo las mismas 47 consultas, o sea, los mismos 47 órdenes. ¿Cierto? Y yo sé que todas estas órdenes tienen dentro de sus productos el producto 41. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre este tipo de subconsultas? ¿Ya? Otro tipo de subconsultas son las subconsultas anidadas. que es muy parecido a lo que hemos estado viendo, en donde yo puedo anidar varias subconsultas para realizar operaciones aún más complejas. Entonces, puedo decir que, por ejemplo, quiero obtener... A ver, dentro de este... Ah, ocupemos nuestra base de datos de películas. Vámonos ante las películas. Por ejemplo... Por ejemplo... Va. Aquí sí. Oh. Esperen un... Demos un momento que... Se me dio mi... 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 por ejemplo, este es nuestro modelo de la tabla de películas entonces yo voy a hacer aquí un select ojo películas y estas son las mil películas que ingresamos el otro día pero yo de esta película quizás quiero vamos a revisar la tabla director ¿cierto? y tenemos nuestros 26 directores creo que eran sí, 26 y vamos a seleccionar un subconjunto de estos directores vamos a decir where ¿qué botón? director ID ¿qué botón? vamos a seleccionar a los directores donde el largo de su nombre es mayor a 20 son estos tres supongamos que necesitamos hacer algo con los directores que tienen un nombre largo y vamos a decir que me selecciona a los directores que tienen un nombre de largo mayor a 10 entonces yo puedo buscar ahora las películas que tienen que han sido dirigidas por ese director entonces puedo decir where director ID entonces 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 le estoy pidiendo que me busque este ID dentro de esta subconsulta y este es directo ID y aquí de mis mil películas se redujo el listado a 188 pero ahora yo quizás no quiero estar aquí quiero entrar hacia actor si se fijan acá no tengo mi mi no tengo un yo indirecto hacia la tabla actor ¿cierto? me dijo con actor entonces perdón ¿ven? 9 20 tengo estos actores tengo 20 y yo puedo decir que voy a hacer el join de película con película actor porque necesito llegar hasta este lugar toma película actor ¿cierto? where y este es id película punto id ¿cómo se llama? id es igual a película actor punto id y ahora este id actor voy a buscar los que están en este listado película actor punto id actor y aquí se redujo a 1201 ¿por qué? porque acá tengo mi película uno que tiene el actor el id 10 y el id 12 también tiene dos 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 actores este tiene uno acá por ejemplo quizás incluso podría haber hecho otra cosa y haber puesto las tres en un solo join para que me saliera el actor aquí pero yo no quería el actor quería solamente las películas entonces por eso estoy anidándolo acá dentro de una subconsulta el ah aquí estamos ocupando el in ahora dentro de las suboperaciones ani y al estos operadores se utilizan como subconsultas para comparar valores el ani devuelve true si al menos un valor cumple la condición y el al devuelve true si todos los valores cumplen con la condición a ver cómo podríamos hacer esto el ani y el al broker acá tenemos la condición del actor id a ver si esto es así Acá, por ejemplo, yo le estoy preguntando Este Me está trayendo Esta subconsulta De 20 valores Entonces yo aquí le estoy diciendo que me compare el IDActor Que este IDActor sea igual a cualquiera De lo que me retorne esta subconsulta Entonces si este valor de IDActor Se encuentra dentro de uno de estos valores Me lo va a retornar como verdadero A diferencia del AL Que lo que hace es buscarme Que este valor tenga correspondencia Con todos los valores Ahora en este En este contexto El AL no tiene mucho sentido Porque generalmente se ocupa cuando tú quieres Que estás comparando Un ¿Cómo se llama esto? Un conjunto de datos Contra otro conjunto de datos Entonces así puedes verificar que Un conjunto de datos Pertenece a todo un conjunto de datos Hay otro Hay otro tipo de subconsulta Que es el que tiene que ver con La existencia Hay una cláusula Que se llama Exis Y la cláusula Exis Lo que hace es buscar una existencia Verifica la existencia de filas Que cumplen con una subconsulta Entonces como nosotros utilizamos Esta subconsulta Me va a retornar Un Un Verdadero Un falso A ver Si le pongo Select Si es No A ver ¿Cómo lo ocupo esto? Exis Exis Sí 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 aquí no tengo películas con valores vacíos entonces no me va a dar el mismo conjunto entonces acá por ejemplo lo que hace es validar que película tenga una correspondencia con película actor entonces me va a mostrar todas las filas de película que tienen una coincidencia que existe la coincidencia yo aquí le pongo no te existe me va a tirar vacío porque todas las películas tienen una correspondencia entonces si existe si este valor existe me va a retornar verdadero que va a ser que este me muestre las filas porque aquí además estoy usando una subconsulta anidada entonces aquí por ejemplo con las subconsultas es importante tener en cuenta el rendimiento y la optimización al utilizar subconsultas ya que su uso indiscriminado o mal diseñado puede afectar negativamente el rendimiento de las subconsultas por ejemplo empezar a hacer subconsultas cuando puedes organizar tu consulta de otra forma pero eso implica que también tienen que manejar los conceptos de las subconsultas nosotros utilizamos nosotros utilizamos artolexist por ejemplo para hacer validaciones de registros antes de insertar registros en una tabla entonces así me evito el error ante la violación de una clave foránea como por ejemplo entonces si yo fuera a ingresar un dato en película actor lo primero que verifico es si es que existe el actor y luego si es que existe la película si ambos valores me dan verdaderos ahí hago el ingreso a mi película actor ¿por qué? porque si ingreso dentro de esta tabla película actor algún registro que no existe en alguna de esas dos tablas me va a entregar una excepción lo cual está bien por la referencia por la integridad de mis claves foráneas pero eso implica también que debería ser una verificación o una captura de esas excepciones entonces para evitar eso verifico que existan primero los registros y dentro de lo último que vimos que fue el tema de las transacciones y control de concurrencia ¿cierto? recordemos que una una transacción en SQL es una serie de operaciones que se ejecutan como una unidad indivisible si una parte de la transacción falla se deshacen todas las operaciones a través del rollback y si todas las operaciones tienen éxito se confirman con un commit entonces las transacciones ¿cierto? deben cumplir con las propiedades ácidas de la integridad o sea atomicidad consistencia aislamiento y durabilidad ¿qué significaba esto? que la propiedad de atomicidad implica que todas las operaciones todas las operaciones de la transacción se realizan o no se realiza ninguna la consistencia es que la transacción lleva la base de datos de un estado consistente a otro el aislamiento que cada transacción es independiente y no afecta a otras hasta que se complete y la durabilidad y la durabilidad que una vez que una transacción se confirma sus cambios son permanentes el control de concurrencia se refiere a cómo se gestionan las transacciones concurrentes que acceden a la misma información el objetivo es garantizar que las transacciones se ejecuten de manera aislada y sin conflictos entonces para eso tenemos diferentes tipos de gestiones como los bloqueos o logs y dentro de los bloqueos tenemos dos tipos que era el bloqueo de lectura que permite a varias transacciones leer un recurso pero ninguna puede escribir hasta que todas las lecturas se completen y el bloqueo de escritura y evita que otras transacciones lean o escriban en un recurso hasta que se libere el bloqueo luego tenemos los niveles de aislamiento donde tenemos el aislamiento de el READ un comité que permite leer datos que están siendo modificados por las transacciones el READ comité que evita leer datos no confirmados pero aún puede haber problemas de lectura sucias ¿cierto? por esto de cómo se acceden los recursos después tenemos el READ que evita leer datos no confirmados y garantiza que una lectura repetida devolverá los mismos resultados después tenemos el máximo grado de aislamiento que es el Serial y Sable que garantiza que ninguna otra transacción puede acceder a los mismos datos hasta que se complete la transacción actual los comandos relacionados a las transacciones serán el Beijing Transaction dime Enrique si el que está proyectando una PPT está moviendo nosotros la base de datos ¿en serio? perdón ahí sí ahí sí ahí sí bueno salimos de las subconsultas y entramos aquí en las transacciones el bueno como les había dicho ¿cierto? los conceptos básicos el control de concurrencia los comandos relacionados con las transacciones el Beijing Transaction que es el que inicia una transacción el commit que confirma la transacción y aplica los cambios el rollback es quien deshace la transacción y revierte los cambios realizados y el save point que establece un punto de guardado dentro de una transacción para realizar un rollback parcial si es necesario no sé si les llamó la atención cuando hicimos el trabajo con las transacciones algo sobre lo que lo que estábamos revisando aquí yo sé que creo que lo que más les llamó la atención era que pudiéramos deshacer un un delete porque no hacíamos commit sobre la sentencia pero algo más así como alguna observación o ahora último que estuvieron revisando las tareas haciendo los otros ejercicios vamos a hacer un una transacción ¿cierto? un inicio de transacción vamos a hacer un select de la tabla películas voy a hacer un update películas set estoy ripado pero nos está moviendo en serio va chuta espera no si está bien está bien es que se me se me pegó mi ahí sí ahí sí entonces update tiene sinopsis igual cero le vamos a sacar la sinopsis a todos y después vamos a hacer un rollback y después vamos a volver a repetir el cero aquí para ver cómo quedó cómo finalizó ¿cierto? tengo mi primer select que es que me muestra esto luego tengo mi update en donde tiene sinopsis está todo en cero y luego realizo el rollback en donde vuelvo al estado original toda mi tabla creo que así como entrar más en detalle en las transacciones no sé si sea así como entrar al tema de las de los bloqueos y eso yo creo que no es tan necesario pero si es interesante conocerlo para evitar por ejemplo tener estos problemas donde a veces uno no está seguro de las cosas que tiene que realizar y solamente quiere probar entonces manejar el rollback es súper interesante en ese sentido nos da la opción de deshacer algo que nosotros pensamos que está mal o derechamente que no estamos seguros de lo que estamos haciendo entonces mejor hacer un rollback para deshacer cualquier inconsistencia que podamos crear en nuestro modelo dime Juan ahora consulta Paula esto es válido siempre y cuando tú no tengas configurado un commit automático ¿verdad? sí en el hay algunos casos en que tú puedes configurar un commit automático no es la opción por defecto ya no es la opción por defecto entonces tú tendrías que establecerlo vía configuración pero igual es peligroso cierto que estés haciendo un commit por defecto ok sí porque tú es que yo lo lo pregunto porque a nivel de algunas herramientas de consulta como por ejemplo no sé un diviver un diviver tiene configurado el commit automático entonces tú haces un update y se hizo un update automáticamente te hace pero aunque haya hecho un es configurable ah ya ya pero pero esa es mi consulta el commit automático igual es aunque hayas hecho un begin transaction o sea si yo no pongo nada aquí te ejecuta el commit igual esa es mi pregunta no sé cómo funciona la herramienta sí sí es que a eso voy porque por ejemplo tú aquí no tienes no tienes el commit ¿correcto? no y por ese solo hecho que no está el commit yo puedo hacer un rollback ah no ahora ya te entendí no ya te entendí por ejemplo si yo no pongo este rollback a esto eso es esto mira voy a hacer esto ya terminé terminé mi terminó la transacción estoy haciendo otro select mira no puedo hacer un select porque está bloqueada la tabla está esperando a que yo haga un commit o a que yo haga un rollback ah ya entonces ahí está en la la asociación con el begin eso es lo que hace el begin lo que te permite hacer el begin ¿verdad? ya exactamente como yo aquí inicié una transacción está esperando a que le termine la transacción entonces si yo hago un select no me no me deja está bloqueada está bloqueada mi tabla correcto si yo aquí le hago un commit me va a actualizar el actualiza la tabla y ahí ya no es válido un un rollback ahí la deja consistente exacto ahí la deja consistente entonces me va a dejar todo lo que te hace yo podrías hacer un rollback porque ya el commit es en la es la confirmación de la ya sea de la actualización o de la grabación ¿correcto? exacto está esperando cuál es la última la última instrucción o quieres así o te confirmo o te deshago pero algo tengo que hacer ah perfecto ya super entonces si yo hago el commit me va a dejar consistente el estado tiene sinopsis en cero si yo hago el rollback me va a dejar me va a volver atrás ¿cierto? mi sentencia del update y ahora yo voy a hacer aquí el select ¿cachai? ya perfecto y como la tabla dejó de estar bloqueada me responde ahí me responde el tío ya yo sobre fue súper súper buena la consulta porque ahí pudimos pudimos ver también cómo funcionaba el bloqueo si te fijas tampoco podía ser un bloqueo de o sea no podía ser una consulta de lectura no podía ser un select a mi tabla y eso es porque me parece mucho que la base de datos está configurada como un serializable y yo podría pensar con esto Paola que también es un tema es una forma de seguridad en el sentido de que si yo estoy haciendo acciones de actualización sobre una tabla otra persona por otra vía no actúe sobre esa misma tabla exactamente es por eso con el begin yo bloqueo la tabla para las acciones que yo estoy realizando con las puentes sí con el begin tú empiezas a bloquear todas estas todas estas tablas aquí yo claro estoy usando solo una podría ocupar más de una podría tener un join podría estar actualizando diferentes cosas pero todas las las tablas que yo estoy usando quedan bloqueadas perfecto ahora igual tienes que tener ojo en cuál es el nivel que tú necesitas de bloqueo porque por ejemplo bloquear una tabla de películas cuando tú tienes no sé un estreno y hay mucha gente que quiere ingresar a ver la información de esta película imagínate ingresa una persona y está le hace un select a la tabla suponte que lo tenemos solo está ahí inicie la transacción inicie el select ya me deja ingresar cierto si yo hago un update como lo teníamos recién porque estoy actualizando un dato y otra persona quiere hacer una lectura queda bloqueado entonces bloquear la información por eso esto las transacciones tienes que usarlas con con cuidado nosotros nos pasan temas con el bloqueo con la lectura por ejemplo cuando hay muchas transacciones que empiezan a acceder a tablas entonces basta con que una una de estas transacciones por alguna condición X modifique un dato de la tabla para que todas las otras transacciones de lectura empiecen a quedar bloqueadas entonces empiezan a quedar en cola y esto queda en cola acá hasta que yo venga y resuelva esta transacción el tema es que el SQL Server tiene un máximo permitido en el en la cola en la cola me refiero así como la cantidad de consultas que quedan ahí pendientes a espera de ser resuelta la transacción entonces cuando sobrepasa cierto límite el SQL Server empieza a matar esos procesos los empieza a dar de baja entonces cuando tienes muchas transacciones y te empiezan a dar de baja las transacciones dejas estados inconsistentes así que también hay que tener así como ojo en eso sobre todo cuando tienes una alta concurrencia dentro de tu base de datos así como mucha mucha consulta entonces por lo mismo como buenas prácticas siempre hay que limitar el tiempo de las transacciones o mantener transacciones lo más agotadas posibles por lo mismo hay que minimizar el uso de los bloqueos exclusivos y utilizar niveles de aislamiento apropiados también otra buena práctica es evitar las transacciones anidadas excesivas recuerden que a veces una consulta anidada o muy compleja también con subconsultas puede requerir más tiempo que una consulta realizada como en varios pasos entonces ojo ahí con los tiempos de respuesta de las consultas un control de concurrencia eficiente y con transacciones bien diseñadas contribuyen al rendimiento de la base de datos entonces por lo mismo hay que seleccionar bien el nivel de aislamiento y evitar los bloqueos prolongados y esto como les decía recién es esencial para evitar el encolado de transacciones y por lo mismo es bueno implementar una lógica de manejo de errores robusta para las transacciones considerando casos de fallos inesperados que fue lo que vimos con el try catch no sé si recuerdan cuando ocupábamos una sentencia de bloque que se llamaba try catch en donde en el try ocupábamos el begin y en el catch capturábamos eso significa catch capturábamos la excepción generada por un error dentro de nuestro bloque try y obteníamos la información asociada al error y nos permitía hacer un rollback en caso de error el control de concurrencia y las transacciones son aspectos críticos para garantizar integridad y consistencia en entornos de multiusuarios un buen entendimiento de estos conceptos es esencial para diseñar sistemas de bases confiables y eficientes y esta fue la última diapositiva ahí sí no sé si tiene más consultas dudas observaciones cosas que le gustaría haber revisado con más profundidad agradecer no más la disposición y la calidad de la información muchas gracias a mí por lo que yo pretendía con el curso era claro hay que revisar instrucciones y aprender sentencias cierto pero pero también ver así como desde un aspecto un poco más amplio cómo se ocupa la base de datos y qué es lo que pueden obtener de ella a veces es mucho más fácil obtener información sobre lo que son las instrucciones y las funciones porque hay mucha documentación al respecto y puedes hacer consultas a a Google cierto sin ningún problema pero son a veces los aspectos que van detrás con la lógica lo que a veces hay que entrar a revisar con más detalle y es lo que es lo que se entrena y es lo que hay que practicar entonces claro tener por ejemplo una base de datos con información de órdenes de compra pero no saber cómo se utiliza o o no saber la información que yo puedo obtener es más crítico que saberme o no las instrucciones suponiendo que de la base de datos de Norwin por ejemplo quisiera sacar información referente a no sé datos de envío informaciones de envío o hacer un símil con la información del de de información así como regional así como Chile y obtener guías de despacho por sacar algún concepto común factura información de factura cómo hacer estas referencias yo creo que es mucho más importante que el dato en sí mismo y espero que hayan comprendido un poco eso al ver y al revisar y al conversar y al ver rever los videos y hacer los ejercicios los ejercicios sirven para soltar la mano pero así como la lógica tiene que ver más con con este aspecto así como de análisis así que espero que eso les haya les haya sido más interesante así que creo que hasta aquí termina el curso por lo que vi en el chat la prueba va a estar disponible a partir del miércoles si mal lo recuerdo ahí vi un mensaje así que espero que les vaya bien la prueba que no se les haga tan difícil y eso para la prueba vamos a trabajar con las mismas bases que ya tenemos sí con las mismas bases así que no necesitan instalar nada más ya tienen los datos y tienen las tablas así que no necesitan muchas gracias me sumo a mis compañeros agradecer súper clarito toda la información el tiempo la paciencia no gracias por el entusiasmo igual después me empezaron a enviar muchas cosas por el chat así que bien porque hayan resuelto aunque fuera atrasado todos los ejercicios eso igual hace que uno se entusiasme y envíe más ejercicios bueno lo mismo que todos han dicho muchísimas muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste yo ya tenía un poco de experiencia en SQL pero básica y sirvió muchísimo igual aunque sea un curso básico como dice el nombre fue muy bueno y muy claro todo me atrasé por temas de viaje que tuve que hacer se me hizo súper complicado y aún así viendo los videos sin tenerte para preguntarte para hablar las cosas fue súper claro se entendía todo así que muchas gracias y lo último el tema de la asistencia yo en youtube dejé los comentarios en cada una de las clases que no estuve ya entonces creo que ese era el conducto así que sí tenías que dejar un comentario ahí en los videos partimos partimos súper mal la primera clase que no era contigo pero y fue una experiencia pésima que yo dije el curso no va a ningún lado y se arregló totalmente ya en la segunda clase y fue cuando estemos antiguos cambió totalmente así que muchas gracias muchas gracias también por el comentario oye de hecho gracias a todos por los comentarios así que espero que les haya les haya servido espero que les sirva espero que los entusiasme a seguir con con bases de datos cualquier cosa tienen mi contacto así que ahí si tienen otra duda excepto por la prueba pueden realizarme ¿Quién me habla? Ah yo yo Cristian no bueno muchos agradecimientos por todos por todas las enseñanzas y te quería consultar por el tema los videos van a estar arriba por un tiempo limitado o no sabría decir no sabría decírtelo te respondo por el chat hago la consulta y dejo ahí la respuesta en el chat ya y algunos ejercicios que les quedaba pendiente porque yo lo iba resolviendo en la clase pero igual tendría que ver los videos para ver cuál me falta te los puedo igual enviar como para revisar algunas cosas sí los puedes enviar pero me parece que yo dejé en el en el chat del whatsapp unos documentos con los enunciados de los ejercicios que vimos en clases por si acaso ya ah ya lo he hecho en la mirada entonces sí échales un ojo que están ahí y lo que quería consultar como ya más general porque el curso en sí como era básico y el cual lo encontré como bien como que abordó todo datos experiencia que es como lo que uno si quiere meterse un poco más porque uno se pierde los temas de niveles entre básico avanzado intermedio para esto como de base de datos lo mismo me preguntó el otro día Juan y y claro el siguiente nivel tiene que ver con más con programación porque ahora por ejemplo nos enfocamos dentro de los objetos de la base de datos nos enfocamos solo en las tablas no vimos por ejemplo vistas no vimos procedimientos almacenados y eso tiene que ver más con lógicas de programación entonces ese es como el siguiente nivel ¿es que eso sea en SQL o algún otro herramienta? siempre en SQL pero ahí como te metes en programación ya empiezas a ver otro tipo de funciones y tienes otras instrucciones que no son de consulta directa sino que ya tienes que ver con lógica de programación o sea condicionales pasas a ver ¿cómo se llama esto? punteros por ejemplo entonces eso ya es lenguaje así como propiamente tal del Transact del Transact SQL y ya después el nivel avanzado tienes que ver con la administración y la optimización de la base de datos pero a nivel de de administración de base de datos así como de los bloques de los tamaños configuraciones más avanzadas perfecto y muchas gracias muchas gracias por todo y la paciencia dime Enrique tomándome la misma pregunta por ejemplo yo que estoy buscando trabajo y como ingeniero en administración de empresas de repente me he restado de postular algún cargo que sea analista comercial o analista de clientes deseable manejo de SQL Server ya en este caso estoy habilitado como para postular en ese deseable porque me imagino que es para hacer consultas dentro de la base de datos y analizarla sí sí o sea ya tienes tienes los conocimientos para hacer consultas de de información así que no dale súper bien yo me imagino que cuando hablas tú de esta programación más avanzada tiendo a creer que para los profesionales es más cercano a lo que es TI más que la parte comercial que la que por ejemplo miro yo sí por ejemplo recién cuando me preguntaba el Ronald sobre lenguaje por ejemplo o cómo hacer formularios claro ahí tú ya te metes con programación pero le delegas esta parte de programación de la base de datos a tu lenguaje de programación a través por ejemplo lo que conversaba recién con el Entity Framework entonces lo que hace el Entity Framework es crearte un puente entre el el lenguaje de programación y la base de datos pero deja el lenguaje de programación dominando la base de datos entonces este lenguaje de programación es el que se encarga de hacer todos los CL los Insert los Update y los Delete completos en cambio cuando yo hablo de un nivel intermedio de SQL tú mantienes esta lógica de programación en la base de datos entonces son dos niveles diferentes por un lado o te lo llevas o al otro lado lo mantienes entonces claro en el nivel intermedio tú manejas esa lógica en la base de datos y claro mantenerle la base de datos te da mayor respaldo de seguridad porque restringe las consultas porque restringe los usuarios como mantienes todo más restringido es más seguro en cambio cuando tú mueves esta lógica al lenguaje de programación tienes que dejar abierta ciertas cosas o tienes que configurar otras entonces claro si tú te quieres dedicar como al análisis de la información tienes que quedarte por el lado de SQL una cosa interesante por ejemplo sería como decía Juan me parece que fue sobre el Power V el Power V trabaja directamente con el SQL Server y te permite realizar análisis de información entonces claro ahí por ejemplo tú tienes SQL Server como tu motor de base de datos sobre el que haces consultas directas o tienes el Power V donde puedes hacer informes cierto y haces análisis pero a un nivel macros de la información entonces otra bajas a la base otra bajas arriba ya que mencionas el Power V y cuando aparecieron esos cursos de la familia BCI yo estaba porque justamente en los cargos que yo postulo piden SQL Server y además posible Power V y por lo que estoy investigando para meterse en un curso de Power V hay que tener alguna base de SQL Server entonces ahí dije el huevo de la gallina sí y no tienes que tener primero la lógica de la SQL Server porque claro si no te vas a enfrentar desde el Power V a toda esta forma así como genere su informe y te va a mostrar un montón de tablas y conectores y cosas pero si no entiendes cómo es el modelo entidad-relación no vas a entender cómo armar esto y claro como es un análisis de información puedes sacar cualquier cosa entonces si no lo comprendes desde la base se te va a ser mucho más difícil generar la información además que Power V puede hacer análisis entonces es más complejo bueno Pau igual que todos los muchachos reiteran mi gratitud ha sido súper cordial la clase y nada pues se agradece esta buena onda esta simpatía en la en la en la docencia que entregaste así que muchas muchas gracias gracias a ti también por participar eres de los que más participó gracias veo ahí la mano levantada de Home no sé quién es Home Oscar Oscar me dejaron sus nombres en el chat creo que me faltó Cristian Troncoso por ahí para que lo ponga dime Oscar no las gracias también y gracias a los compañeros por como dicen uno aprende más cuando los demás preguntan y lo otro aprendí con las clases aunque no lo crean viendo de nuevo los videos ah que bueno es la única forma como de porque como sugerencia ya que es una crítica constructiva usted cuando dice que lo que se va a hacer por ejemplo ya vamos a ordenar esto y vamos a sacar este resultado quizá que yo lo hice cuando cuando vi de nuevo los videos colocaba en como un comentario lo que hacía y ahí me quedó claro bueno como que colocaba esto va a ser no sé esto esto vamos a ordenar y vamos a sacar resultados de tal cosa ah y abajo arriba y después hacía las consultas y me quedaba tiros resultados y ahí le da el print pero yo me y lo otro que aprendí bueno no sé si le sirve a los chiquillos después que después que después como dices después de después de la guerra son todos ganadores capitanes me acuerdo que las consultas yo no sabía cómo grabarlas ¿me entiendes? ¿no? porque después yo me salía del del SQL y me decía graba consulta uno, dos, tres y yo no sabía dónde las guardar y después me fui a otro archivo donde dice grabar o abrir cuando uno tiene la consulta llegué a grabar clase tanto y me y me creé un subdirectorio entonces por cada clase o por cada consulta me creaba una SQL grande grande donde estaban todas entonces no me perdía pero fue al último casi no sé de la clase nueve diez de la ocho más adelante empecé a grabar hacer una sola consulta pero grande con todo claro creo que al principio hicimos una grabación o quizás yo grabé y no la expliqué puede ser eso porque a veces empiezo a hablar muy rápido y se me va cada vez que uno hace una consulta tiene como diez consultas y cuando yo grababa después me salía me pedía grabar reescribir la última entonces yo le empecé a dar otros números otros la diez veinte y así pero después me di cuenta que cuando uno graba la opción de grabar exacto porque tener tanto y aparte que sale todo ordenadito después pues va viendo el video y sale todo al tiro y uno copia la secuencia que uno hizo entonces eso me ayudó por lo menos al final pero igual aprendí igual aprendí y lo otro también le recomiendo a la Enrique que vea en el YouTube aparece harta información y de hecho si coloca como dice SQL o lo que sea igual aparecen hartas cosas buenas sí por eso decía recién que por ejemplo para buscar información puedes ingresar a la página de la documentación oficial y tienes hay todas las instrucciones y tienes todos los comandos y tienes todo lo que puedas buscar en YouTube hay un montón de vida por eso me interesaba más el tema así como de la lógica de entender cómo funcionaban los modelos de qué es lo que obtenías eso era como como lo que más me interesaba y bueno que a Enrique le deseo la suerte que la haya ven yo también estoy en las mismas condiciones pero yo le digo que no es necesario tampoco saber de todo sino que tener la noción el conocimiento y tirarse a la piscina no si al final es esto que ustedes así eso un abrazo que estén bien oye igual un abrazo a todos descansen cuídense mucho y estamos en contacto un gusto conocerlos a todos un gusto muchas gracias que va a ser una linda fiesta el gusto es nuestro Paula igual que va a ser una linda fiesta muchas gracias Paula éxito a todos que estén bien chau que estén bien chau que estén bien que estén bien chau que estén bien Gracias.